Nuestra Biblia revela cómo será el estado de los incrédulos, de los inconversos en el día de Cristo. Será de este modo, error y terror de muchos incrédulos en aquel día. Y así es revelado en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 16. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. En el versículo vemos cuatro partes. Una invocación, decían a los montes y a las peñas. Una súplica, caed sobre nosotros y escondednos. Cuando uno lee este versículo, notarás que hay dos sentimientos o surgieron dos sentimientos los incrédulos en el día del juicio. Error y terror. Error porque querían que las cosas creadas, las criaturas, los protegieran. Nótense. Es decir, que ellos pasaron toda su vida confiando en las cosas creadas. Es decir, nunca tuvieron comunión con Dios y mucho menos con Cristo. Entonces, en aquel día cuando se presente el juicio, ellos van a tratar de sacar de lo que había en su corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y van a recurrir, van a invocar las criaturas o el poder de las criaturas como si las criaturas tuvieran oídos y tuvieran poder para socorrerlo. Pero eso no va a ocurrir. Serán hundidos en terror y en miedo. Amado hermano y amigo, la verdadera sabiduría es confiar en Cristo y su palabra. Porque la incredulidad está unida, atada inseparablemente a la irracionalidad. Estos hombres, los incrédulos, incrédulos, inconversos e irracionales, confiaron en las criaturas y a la hora del juicio final, buscaron que las criaturas lo defendieran, pero sería cosa imposible. Y era un estado, o será un estado de total desespero. Nótese que el texto leemos, decían a los montes y a las peñas. Y contrastamos, no es que dijeron alguna vez, sino que decían. Era un asunto constante, constantemente se estaban ellos pidiendo ayuda. ¿A quiénes? A las criaturas. Entonces se infiere que es, o será en ellos una expresión de total desespero. Porque aquel día no habrá incrédulos. Ahora, ellos son incrédulos. Ellos ven que el estar en Cristo le es un obstáculo. Tengo más de 30 años en el Evangelio y he visto muchas personas decir, bueno, ahora no, después tengo que resolver un asunto. O dicho, en otras palabras, ellos consideran que el cristianismo es un obstáculo a su vida. Pero a aquel día, lo que ellos consideraran un obstáculo y que ellos rechazaron, será su juez. Serán o estarán desesperados. Y el desespero es el pago de la presunción que ellos tenían. Ellos confiaban en su propia sabiduría, en el poder de la criatura, como se ha dicho, y caerán en desespero. A diferencia del cristiano, el cristiano, cuando una persona se convierte en el Señor Jesucristo, es como si Dios pusiera un chip dentro de ellos que Dios ha de ser su ayuda, que Dios ha de ser gobernarlos y que Dios ha de protegerlos. Por lo tanto, cuando ellos tienen dificultad, invocan el nombre del omnipotente Creador, Dios perdonador abundante en misericordia. Nótese también que cuando la culpa del pecado no ha sido debidamente cubierta, entonces la irracionalidad gobierna al individuo. Es triste, terrible lo que ellos van a ver. Ellos verán al cordero enfurecido. Nótense, lo que ellos dicen, caer sobre nosotros y escondernos. ¿Y de quién? De la presencia del que está sentado en el trono. ¿Y quién está sentado en el trono? El Señor Jesucristo. La ira del cordero. Para el verdadero cristiano, Cristo es un cordero inmolado en pago por sus pecados. Pero para el incrédulo, será el enojo, la furia, la ira del cordero contra ellos. Para el cristiano, Cristo no está airado. Cristo es su salvador, su hermoso salvador. No tanto así para el incrédulo. Así que repetimos el texto. Decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono. Y de la ira del cordero. ¿Cómo concluimos? Señor, gracias. Gracias por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias por escogernos en amor deseante de la fundación del mundo. Te rogamos, te suplicamos, haznos instrumentos de gracia y salvación. Úsanos para salvar a muchos. Y líbranos, oh Dios, de todo prejuicio, de todo mal. Y guárdanos para el día de Cristo. Amén. 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 Gracias por ver el video